Y como muchos de ustedes deben saber, los primeros viernes de mes son famosos en Coral Gables porque son los viernes de galerías. Pero ahora y hasta la primavera por lo menos podrían ser también los viernes de gastronomía con una de las más famosas calles de Coral Gables convertida en un gran bulevar. Adrianita Navarro que está con nosotros nos explica. Se fue a bulevardear usted. Claro, a mí me hablan de alegría, diversión y allá me voy para llevarles por supuesto un poco de fiesta a nuestros televidentes. Y sí, hay muchos eventos en esta ciudad, no todos se conocen y yo por ejemplo no sabía eso, que el primer viernes de cada mes hay un evento grande en Coral Gables, cierran las calles y hacen algo a la luz de las estrellas. Varios restaurantes de Coral Gables se han unido para crear un evento mensual denominado Giralda bajo las estrellas. Se trata de una celebración culinaria llena de música y entretenimiento donde los asistentes tienen la oportunidad cada primer viernes de mes de cenar al aire libre en plena calle bajo la luz de las estrellas. Y esta es una noche donde todo el mundo puede aprovechar para venir a comer afuera, tomarse un café, una copa o caminar con los niños, con la familia. Una noche muy linda hoy. Una noche bajo las estrellas, así que demos una vuelta para ver cómo se lo está pasando la gente. Es una manera de esparcirse mucho mejor, estar siempre dentro de un local, ya estar al aire libre, la mejor época de Miami. He venido a tomarme un trago y escuchar una buena música. En este lugar es como que todo el mundo viene, después del trabajo quieren pagarse una cerveza y está aquí justo. Ubicado entre Ponce de León y Giralda es un lugar ideal para pasear con los amigos, la familia y por supuesto la pareja. Bueno, a los dos nos encanta este evento, es la primera vez que venimos y nos encanta la música y el mariage y nos parece muy romántico. Antes sala del día 14 estamos disfrutando antes de la fecha clave. Ya lo han visto varias calles cerradas al tráfico vehicular desde las 6 hasta las 12 de la noche para darle la oportunidad de pasear, bailar, disfrutar de la buena comida y compañía y también del arte. Aprovechan también que el primer viernes es el Gallery Night, la caminada de las galerías de arte. Entonces la gente camina mucho, camina mucho y pues terminan aquí, aquí cenando. Bueno, yo me sentía ahí en España paseando en plenas calles y hay que decir que esto se cancela en temporada de lluvias, pero todavía están a tiempo, si quieren, el mes que viene, el primer viernes de marzo. Yo me voy a animar, me voy a llevar a mi amiga Yossi y a Cao, lo dejamos aquí castigado. Yo creo que es lo mejor, para poder divertirnos más. No, hey ya.